Es un homenaje a la gente de edad muy avanzada, un relato, un viaje por el mundo donde entramos en la vida de varios personajes en seis distintos países que tienen cada uno de ellos arriba de 95 años, algunos llegan hasta los 103. Y es este redescubrimiento de esta fuente de tanta sabiduría que la sociedad hoy en día ha hecho a un lado el punto de vista de los ancianos. Las sociedades civilizadas tenían como práctica muy común escuchar a sus ancianos. Ellos siempre han sido los sabios de las comunidades y en esta era de la información y de la inmediatez y de la rapidez parece que hemos olvidado que es gente que por lo menos en la película estuvimos con gente que ha vivido dos guerras mundiales. Tenemos personajes en Japón que todavía recuerdan Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, ¿no? Entonces tendemos a olvidar y a enfocarnos nada más en el pasado cercano y abrirle la puerta a esta gente creo que ha sido una gran oportunidad para nosotros como cineastas y como seres humanos poder escuchar cómo es que han llegado a esa edad. Y sus secretos, ¿no? Es un poco una llamada de atención a que no le demos la espada a los viejos, sino todo lo contrario. Tienen mucho que compartir, tienen mucho que decirnos. No está fácil llegar a 95. Es una película donde realmente sales del cine amando la vida. La única enfermedad mía fue, ¿quiere que te la diga? Parir once, hijueputa.